¡Qué bien! ¡Ya hemos llegado al parque! ¡Qué divertido! ¡Hay una piscina de bolas! Parece que los pequeñajos se lo están pasando pipa. Creo que me voy a ir un rato al banco. ¡Ay! Aquí sentadita menos peligro con los niños. ¡Mira, tía Skye! ¡Qué desastre! ¡Ni aquí estoy a salvo! ¡Uy! ¡Qué cosa más rara! ¿El balancín va solo? ¿Vosotros veis algo, chicos? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Qué divertido! ¡Vamos a subir! ¡Papá! ¡Ven a empujarnos! ¡Voy, voy! ¡Venga, adelante! Creo que me he pasado un poco. ¡Si esto va solo! ¡Vosotros veis algo, chicos! ¡Sí! ¿Seguro? ¡Yo no veo nada! ¡Y ahora vamos a la piscina de bolas! ¡Bien! ¡Venga! ¡El último es un bebé! ¡Oh! ¡No me empujes! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Oh! ¡Yo seré el último! ¡Soy el primero en tirarme! ¡Allá voy! ¡Una, dos y tres! ¡Chicos! ¡Esto es muy divertido! ¡Me toca! ¡Allá voy! ¡Guau! ¿Habéis visto cuántas pelotas han salido disparadas? ¡Venga, Skye! ¡Tírate! ¡Ahora yo! ¡Zuma, Zuma! ¡Zuma, Zuma! ¡Chase siempre alerta! ¡Soy el mejor! ¡Qué chulo! ¡Me quiero tirar otra vez! ¡Mirad dónde se me ha quedado la pelota! ¡Pues eso no es nada, chicos! ¡Mirad a mí dónde se me ha quedado una pelotita! ¡Mirad a mí! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Qué bestia, Rubble! ¡Dejadme sitio! ¡Que voy, chicos! ¡Rocky! ¡Ey! ¡He caído de pie! ¡Marshall! ¡Marshall! ¡Allá voy! ¡Qué chulo! ¡Qué divertido! Chicos, me ha pasado lo mismo que Ravel. ¡Mirad! ¡Ahora yo! ¡Vamos al columpio! ¡Que no puedo salir! ¡Ni yo tampoco! ¡Yo primero! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡No hay nadie! ¡Venga! ¡Marshall el primero! ¡Nosotros hacemos cola! ¡Vale! ¡Eres torpe! ¡Me toca a mí! ¡Uh! ¡Sí es muy divertido! ¡Pero date más fuerte, Skye! ¡Venga, más fuerte! ¡Uh! ¿Veis? ¡Más fuerte! ¡Pero eso no es suficiente, Skye! ¡Más fuerte! ¡Oh! ¡No ves, Skye! ¡Ahora veréis! ¡Qué bestia! ¡Adiós! ¡Ahora Zuma, que es el mejor! ¡Más alto, más alto, más alto! ¡Oh! 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 ¡No tenéis ni idea de lo que es un columpio! ¡Ahora veáis! ¡Mirad! ¡Este columpio es muy difícil! ¡Uy! ¡Se empieza a mover solo! ¡¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¿Vosotros veis algo, chicos? ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Nosotros no vemos nada! En este parque están pasando cosas muy extrañas ¡Es verdad! ¡Fijaos! ¡Mamá! 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 ¿Qué pasa, pequeña? ¡Mamá! ¿Nos podemos ir a casa? ¿Ya te quieres ir a casa? ¿Tan pronto? ¡Sí, mamá! ¡Este parque está hechizado! ¡Oh! ¡O no sé! ¡Encantado! ¡Tiene algo raro! ¿Pero qué dices? ¡Sí, mamá! ¡Todo se mueve solo! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Papá, vámonos! ¡En este parque hay fantasmas! ¿Tú crees lo que se inventan estos pequeñajos? ¡Papá! ¡Papá! ¡Vámonos! ¡Está oscureciendo! ¿Pero qué os pasa, pequeñajos? ¡Si aquí no hay nada! ¡Tenemos que irnos, papá! ¡Antes de que se haga de noche! ¡Tenéis que ser valientes! ¡Vamos a ir a jugar y veréis cómo no pasa nada! ¡Venga, pequeñajo! ¡Súbete el caballito! ¡Qué raro! ¡Juraría que se ha movido solo! ¡Papá, vámonos! ¡Antes de que se haga de noche! ¡Corre! ¡Venga, subiros que os empujo! ¡Se está haciendo de noche! ¡Venga, súbete! ¡No te preocupes! ¡Corre! ¡Venga, pequeña, súbete en el columpio! ¡Mamá, ya es de noche! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Venga, pequeñajo! ¡Tírate a las bolas, que es muy divertido! ¡Papá, ya está muy oscuro! ¡Qué ha sido ese ruido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sólo queremos jugar! Para las aventuras de Chia, Patrilla salva al Rayo McQueen Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios, os saludaremos en los próximos vídeos ¡Qué suerte hemos tenido! Rayo McQueen nos ha regalado unas entradas fantásticas Rayo no puede ganar esta carrera No te preocupes jefe, hemos montado un circuito de manera que Rayo se verá desviado por aquí y caerá Solo tenemos que apartar esta valla y caerá por el barranco al agua ¡Qué malo! ¡Pobre Rayo! ¡No podrá salir! ¡Ya está! ¡Perfecto! Esta carrera va a ser una pasada ¡Atención! ¡Empieza la carrera en 4, 3, 2, 1! ¡Uno! ¡Ya! Y aquí vemos cómo va en la primera curva Rayo McQueen casi le adelanta ¡Por este nivel! La carrera está súper emocionante ¡Jefe! ¡Rayo está ganando! No será por mucho tiempo Esta pista es muy rara Juraría que no es por aquí ¡Qué raro! Hace rato que no vemos al rayo Esta señal es muy rara ¿Será por aquí? Debe ser por aquí ¡No! ¡Cuidado! Se ha matado Paco ¡Rayo! ¡Estoy cayendo! Voy a ir a parar al agua ¡Socorro! 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 ¡Estoy aquí abajo! ¡Socorro! ¡Oh, oh! Y siguen habiendo desprendimientos ¡Cuidado! ¡Espectadores! Aquí pasa algo muy raro Rayo McQueen ha desaparecido De la cabeza de carrera ¿Habéis oído eso, chicos? ¡Voy a buscarme! ¡Ahí abajo está el circuito! ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡Es verdad! ¡No está Rayo! ¿Dónde está? Vosotros lo sabéis, chicos ¡Me tenéis que ayudar a encontrarle! ¡Si no, no ganará nunca la carrera! Por aquí abajo tampoco está ¿Vosotros lo sabéis, chicos? ¡Sí! Está en el barranco ¡Voy para allá! ¡Sí, chicos! ¡Está ahí! ¡Muy bien! Pero... ¿Ahora cómo lo vamos a sacar? ¡Tendré que pedir ayuda a la patrulla canina! ¡Corre, Skye! Rayo se hunde ¡Pobre Rayo! ¡Hay que sacarlo de ahí abajo! Nunca podrá ganar la carrera ¡Pobrecito Rayo! ¡Rabel! ¡Necesitaremos tu excavadora! ¡Tienes que abrir camino para que pueda pasar Marshall con el camión de bomberos! ¡Y así podremos sacar a Rayo! ¡Muy bien, Chase! ¡Allá voy, chicos! ¡Chicos! ¡Guau! ¡Qué montón! ¡Ya está, chicos! ¡No te preocupes, Rayo! ¡Ya estamos aquí! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Casi se nos cae! ¡Ya está! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, Rayo! ¡No hay ni un minuto que perder! ¡Tienes que volver a la carrera! ¡Muchas gracias, patrulla! ¡Hasta luego! ¡Hola, Rayo! ¿Qué te ocurre? ¡Hola, jueces de la carrera! ¡Vengo a informarles de que en esta carrera se ha hecho trampa! ¡Sí! ¡Voy el primero! ¡La carrera es mía! ¡Y el ganador es... ¡Chic! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ha hecho trampa! ¡Atención, atención! Rayo McQueen nos acaba de informar de que ha habido trampa. Así que esta carrera deberá repetirse la semana que viene. ¡Bien! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡He ganado yo! ¡Lo sentimos, Chic! ¡Nos tendrás que acompañar a comisaría! ¡Oh, oh! Creo que la he liado parda. ¡Ay! ¡No! 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 ¡No!